Por último, para la que la participación es, y de gran importancia efectiva para todos los espacios, para todos los que se han llevado, en el año 2019, nuestra banderada nos escapa de manera repentina, y en medio de la preparación de su trabajo integrado al final. Para nosotros como institución, era muy importante, y a modo de honrar su paso por el instituto, honrar los años de aprendizaje y de pasión, los momentos vividos, en fin, como dijimos, se nos reúne. Iniciamos entonces las gestiones en el Ministerio de Educación, a fin de obtener el certificado oficial de capacitadora en danza española, y no logramos. Es por eso que hoy, invito a Claudia, a Daniel O'Connor, a subir al escenario a recibir el certificado póstumo de capacitadora en danza española, para madrugada y vinagre a punto fuerte. ¡Bravo! 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 Gracias.